Música Bueno señores viene colaboración entre Yandel y Rochie Rede Pero antes que nada suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Bueno señores en el movimiento paralelo fue publicada una conversación entre Rochie Rede y Yandel Lo que Yandel escribe a Rochie Rede pidiéndole una colaboración de un nuevo disco que va a lanzar Llamado Resistencia También Yandel dice en esa dicha conversación que quiere meterse en el mundo de Rochie Rede O sea al parecer quiere grabar un dembow con Rochie Rede Como ya sabemos que varios artistas internacionales que han grabado disco o ya sea álbumes Están metiendo en sus discos la cultura dominicana que ya es el dembow Lo que eso está bien que es un paso muy grande para que el dembow se expanda más Pero veo una falta que hizo esta página en esta publicación Que es publicar la conversación entre Rochie Rede y Deyo Ya que compromete el disco Ya que ustedes saben que eso es como si fuera una sorpresa que Yandel va a lanzar Entonces yo esto no lo veo muy bien ya que dice el nombre del disco que va a lanzar Y cuando viene a ver Yandel no quería que esto se supiera Ya que ustedes saben que por estas acciones hay colaboraciones que no se han dado Porque ustedes saben el manejo de estos artistas internacionales Ese es un punto negativo que veo de esta publicación Vamos a ver lo que dice esa conversación Rochie me alegra que todo esté bien Este es Yandelo Estoy terminando mi disco Se va a llamar Resistencia Me gustaría grabar contigo Y entrar en tu mundo musical Si tiene una canción que puedas romper Aquí estamos Y cuenta conmigo para lo que sea Un abrazo Y vemos que aquí Rochie Rede le responde Para mi es un honor hermano Orgulloso de la colaboración con usted Amén Bueno señores ahí está Tiene una colaboración con Rochie Rede y Yandel En este nuevo disco que va a lanzar llamado Resistencia Pero como les digo Ese punto de publicar esta conversación No lo veo muy bien ya que también algunos fans de Rochie le dijeron lo mismo Que borrara la publicación Y ojo no es tanto por la colaboración sino por el nombre del disco Que ya sale ahí lo que todo sería una sorpresa Y le estaría dañando entonces la primicia a Yandel Lo que esto no lo veo muy bien de parte de Rochie Ya que también él apoyó a que la dejaran ahí Porque él comentó debajo de la publicación cuando se publicó esto en el movimiento paralelo Diciendo que no la borre Ya tras ver que los fans le dijeron que la borrara Pero Rochie se negó y dijo que la dejaran ahí Vamos a ver lo que dijo Rochie Rede debajo de esta publicación Que publicó su página el movimiento paralelo No borre nada Todo el mundo sabe que es un orgullo grabar con artistas de ese nivel Y que reconozca lo de uno Aquí vemos que Rochie Rede se negó a que borre la publicación Tras ver que sus mismos fans dijeron que la borrara Pero como digo yo no estoy de acuerdo que Rochie Rede por lo menos Que no presente el nombre del disco Fuera mucho mejor que Rochie Rede publicara él mismo Viene colaboración con Yandel y ya Y no presentar eso Pero como digo esto podría traerle el problema de que no se dé la colaboración O si ya la hicieron pues está bien Pero ya todo depende si el artista la lanza Porque miren lo que pasó con el mayor Y no es el mismo caso eh Pero miren lo que pasó con el mayor con Mike Tower Que aún no se ha lanzado el tema que grabaron junto Que el chemical ultra mega gastó mucho dinero en esa colaboración Que incluso iba a venir como una tiradera para el mismo Mike Tower Es un ejemplo que le trato de decirle Pero bueno esperemos que esa dicha colaboración con Rochie Rede se dé con Yandel Y que todo sea un éxito realmente Ya que a Rochie Rede se le está abriendo más puertas Pero díganme ustedes ahí en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Y bueno señores Luis Nicol Porán en defensa de Moussa La Para Ya que supuestamente los bañaperros le están haciendo Una campaña maliciosa a Moussa La Para Para que el concierto de Mozart se dé mal allá en Inyunar Spada Y Luis Nicol Porán se está refiriendo a Lofoke Ya que hizo un podcast desde Miami Diciendo que se iba a comprar hasta 30 mil dólares en tickets Para nada más se le pasa la vergüenza a Mozart Y dejarle los asientos vacíos E incluso dijo que le iba a poner la cara de él en los asientos Para que Moussa La Para vea Que fue de parte de él que hizo eso Pero luego se retracta y dice que no lo hará Por el Dr. Nastra Ya que estaba hablando de ese caso Y parece que el Dr. Nastra dijo como que no hiciera eso Y esa es una de las campañas que han estado haciendo para Mozart Para que no se dé bien su concierto allá en Inyunar Spada Y un detalle que dio Dilleto Porque Alessandra MVP estará también apoyando a Mozart La Para Allá en Inyunar Spada En primera fila Vamos a ver lo que dice Luis Nicol Porán para Lofoke Yo estoy aquí defendiendo a Mozart La Para Porque veo que se me le ha montado una mala campaña Desde hace un tiempo Con la única intención De que él fracase en su concierto Cierto, es una puerta abierta Para un lírico en la casa en un futuro Es una puerta abierta para un secreto cuando quiere hacerlo ¿Por qué rayos a Mozart La Para Se le está dando Y se está trabajando Para que ese muchacho Caiga y ese concierto se le quede vacío? A esa gente que espera ese fracaso Tenemos para decirlo Que se la van a beber Porque lo que estamos con Dios Le da pata a los santos Va a seguir Bueno señores, ahí está Díganme usted ya en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? De esto que acabo de decir Luis Nicol Porán Y también Lo que dijo Lofoke En ese podcast que hizo en Miami Bueno señores, no olviden suscribirse Y activen la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 9000 suscriptores Y esto es Chinon Music Urban News